Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Se convirtió en uno de los actores mexicanos más reconocidos en el extranjero, hasta tal punto de ser aplaudido por Chaplin. Cantinflas además es considerado como una figura fundamental en nuestra cultura mexicana. Forma parte de los grandes íconos que llevaron al cine nacional a la época de oro. Acompáñenos aquí en Butaca Pop a conocer 5 de sus películas más reconocidas. ¡Masor rescate! Ahí está el detalle. Cantinflas es el novio de Paz, la sirvienta de una adinerada familia. Todos los días la visita y aprovecha para comer como un magnate. Un día Paz le dice que Bobby, el perro de la casa, tiene rabia, por lo que le encomienda asesinarlo. Sin embargo, Cantinflas inicia una confusión al pensar que Bobby es un mafioso. En esta película, además de Cantinflas, lo acompaña Joaquín Pardavé y Dolores Camarillo. El bombero atómico Se trata de la segunda aparición del Sargento 777. Cantinflas un día recibe la visita de su ahijada, quien recientemente su madre falleció, para vivir con él. Entonces, él obtiene un empleo de bombero. Ahí vivirá divertidas aventuras y desesperará a muchos. El circo Esta película es un remake de El circo de 1928, protagonizada por Charles Shuffling. Cantinflas, sorprendido por la belleza de una mujer que trabaja en el circo, decide pedir empleo ahí. La vuelta al mundo en 80 días Basada en el libro de Julio Verne, es una película que llevó a Cantinflas al reconocimiento internacional. Un inglés apuesta con sus compañeros de club, que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. El bolero de Raquel Esta es la primera película de Cantinflas a color. Tras la muerte de su mejor amigo, Cantinflas se queda a cargo de su hijo, por lo que tendrá la necesidad de tomar múltiples trabajos, e incluso regresar a la escuela, donde conocerá a Raquel, una hermosa profesora. Este es nuestro top 5 de las mejores películas de Cantinflas. Ahora comenta cuál es tu favorita o cuál agregarías. Cantinflas fue un elemento clave durante los años de la época dorada del cine mexicano, y se convirtió en portavoz de los sectores más desprotegidos del país. Y es muy curioso cómo el verbo cantinflear haya sido reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Vamos ahora con la frase positiva del video. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Esto es todo por nuestra parte, nos vemos muy pronto en el próximo video. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.